El día de hoy les traigo un diseño de uñas, espero que les guste, yo no soy una experta pero me esforcé mucho por lograr este diseño y para esto necesitamos brochetas, un esmalte de color rojo, un esmalte de color blanco, uno de color verde y por supuesto una base para proteger nuestras uñas al momento de hacer nuestro diseño para comenzar aplicamos nuestra base, siempre tengan presente estos chiquillas para cuidar nuestras uñas que no se pongan amarillas, etc, etc, etc y luego aplico la capa de esmalte blanco si es necesario puedes dar dos capas, si tu esmalte no es muy pigmentado yo en este caso con este de Jordana con una capa es suficiente y les recomiendo estos esmaltes ya que son buenos, bonitos y baratos trae harto producto y cuesta 990 pesos chilenos, así que totalmente recomendados y cuando tenemos lista nuestra capa de esmalte blanco y seca, con la brocheta le corté la puntita para que así me dé el círculo con el esmalte rojo pero si tu tienes en tu caso un puntero es mucho más fácil hacer el diseño, yo me la ingenie con lo que tenía y comencé a hacer dos puntitos por cada uña, hice dos, cuatro, cuatro pares de puntitos, tres dependía y luego con la punta de la brocheta comencé a unir estos dos puntitos con el color verde en forma como de tallito simulando unas cerezas, de verdad, yo encontré que esto se ve muy bonito yo no soy una experta, la verdad en esto de los diseños de uña trato de esforzarme bastante para que me queden decente como la Fran Mende y todas las niñas que hacen videos de uña, la Hedgehog que es seca yo hago mi esfuerzo ahí, me manejo un poco y les traigo esto que es sencillo y fácil y de verdad espero que les guste y lo pongan en práctica y muchas bendiciones para todos y todos y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!